Organizado por la Asociación Compromiso de Acción y por la Asociación por los Niños en Litoral, se concretó el último sábado en la previa del Día de la Madre una muestra de arte con el lema Compartiendo nuestro arte. En la oportunidad se expusieron pinturas y esculturas de Betania Moaro, Maximiliano Noguera, Germán de los Reyes, Citi Castillo y Andrea Romero, además de la actuación de grupos musicales. Las obras, cuyos autores se dieron cita en el lugar, estuvieron expuestas por varios días en el punto de encuentro de la muestra. La Rioja 1078 y lo recaudado Alimento No Perecedero fueron destinados a las asociaciones de referencia. Agradecemos la invitación.